Mi nombre es Martín Diego Salido, mi marca se llama Cucuro. Las piezas que presentamos en inédito se llaman Atmosfera y Caja de Música. La intención de las piezas es que tú como usuario tengas una experiencia mística. La colección que estamos presentando se llama Secreto y es una credenza y un buró. El concepto de esta colección fue crear un mueble que fuera versátil en el que puedas tener cajones ocultos que se abran a través de una llave que está en el florero para todos tus objetos de valor. Este proyecto se llama VMD, que quiere decir Vivienda Mínima de Descanso. Es una casa hecha en una estructura prefabricada de acero, tiene absolutamente todas las comodidades, es, aunque no lo crean, en 30 metros bastante espaciosa y funcional para dos personas. Es un gran cajón de acero que ya pasó su vida útil anteriormente y le estamos dando una nueva vida. Soy Daniel Barranco y ella es María Fernando Núñez y somos parte del colectivo de diseño La Tlapalería. La colección se compone de siete piezas, cada una está inspirada en el equilibrio y aparte cada una representa un principio físico o mecánico. Los materiales que utilizamos fueron fabricados en conjunto con artesanos locales de cobre, de latón y de terrazo. Estamos presentando la colección COBE, que está formada por una consola, una mesa de centro y dos mesas laterales que juegan con alturas y con tamaños. Es un tronco partido que se vuelve totalmente liso e integrado con el metal. Soy Carlos Eduardo, mi proyecto es Gran Artesana y soy uno de los ganadores de Ineito Universitario. Una de las razones por las que el proyecto resultó ganador fue el impacto que tenía en la gente. Se quedaban mucho tiempo pensando en si en realidad lo que estaban viendo era una artesanía o no. Para mí esta plataforma representa una gran oportunidad porque es una experiencia única como estudiante y en la que doy a conocer todo el esfuerzo que hice durante todo un año. Este proyecto se llama Esencial. Decidimos hacer un filtro de agua porque justo es una necesidad básica. Nuestro concepto trata de retomar viejas costumbres que a lo mejor pueden ser la respuesta para contrarrestar que estamos acabando el mundo con envases innecesarios y procesos innecesarios. La pieza se llama Tow y la inspiración viene del descongelamiento del Ártico y de los icebergs. El detalle de costura está hecho a mano, colocado, de manera que nos haga reminiscencia al deshielo. Soy Luis Arredondo, de Taller Nacional. Presentamos una pieza que se llama Satélite, la cual busca hacer un homenaje a uno de los monumentos urbanos más importantes de la Ciudad de México. Consta de cinco lámparas fabricadas en vidrio sobre una base de concreto. Y al ser triángulos de diferente tamaño, la unión tiene como diferentes fugas y diagonales, lo cual fue un proceso de experimentación bastante complejo, pero estamos muy contentos con el resultado. Nuestra experiencia al participar en Inédito creo que ha sido bastante enriquecedora para todos. Es increíble la cantidad de gente que viene y que aprecia el diseño. Es muy importante que existan este tipo de plataformas dentro del marco del Design Week, ya que justo son un apoyo y ventana para distintos diseñadores. Es una gran plataforma para el diseño mexicano. Es una gran experiencia y seguiremos estando presentes.